...escritorio. Y aquí en Huichon tenemos un gran líder que se ha fletado y se ha roto hasta lo que no se imagina por traer beneficio de la gente. Aquí, olvídense y que quede claro que aquí no cobramos nada por entrar a la federación. Aquí no hay cuotas por entrar entrando, ni se dejen sorprender de nadie. Por ahí me habían dicho que se habían dejado sorprender de alguno. No, agárrenlo a fregadazos o échenmelo para acá. Aquí no cobramos nada a nadie. No se dejen sorprender, amigas y amigos. Aquí tenemos un líder que se llama Huichon y que siempre velará por las y los trabajadores de la Costa Chica. Muchas felicidades por eso, porque conozco de tu trabajo, porque conozco de cómo te quiere la gente y sé que velarás por trabajar de la mano de los empresarios, del gobierno y con los trabajadores. Y desde aquí aprovecho para hacer un llamado, y lo vamos a hacer fuerte, a los tres poderes de gobierno. Al gobierno federal, al gobierno del estado y a los gobiernos municipales. que venimos a trabajar de manera coordinada, que vamos a apoyar a las propuestas del presidente, pero que nos apoyen. Que estamos trabajando en el factor de armonizaje, que aquí no tenemos huelgas, pero sí tenemos derechos y obligaciones también para con los trabajadores. Nos haremos hacer respetar de la mejor manera, pero sí, sí lo dejo muy claro, que tocaremos esas puertas y que las sabemos tocar muy bien. Y si no, también las sabemos patear para que las puertas se abran. Pero el trabajo es de quien lo construye. Y lo decíamos hace unos momentos, el trabajo de la Costa Chica será para la gente de la Costa Chica. El trabajo de la Costa Grande, aunque ande aquí el mitotero, el secretario de Ciudad, te lo invitamos al de Costa Grande, será para los de Costa Grande. Así tiene que repartirse la economía, porque en estos momentos de pandemia tenemos el problema de salud que a todos nos ha afectado y en paz descansen todos los amigos y compañeros que han fallecido por este problema de salud. Pero sigue el problema del económico, que en ese tenemos que enfocarnos y por eso es esta unión que se está haciendo, para que no sea mayor el problema económico, porque es lo que viene posteriormente de una pandemia de salud, que no hay dinero y la riqueza se tiene que distribuir para que a todos nos vaya bien. Cuenten conmigo, cuenten conmigo para todo ello y mucho más los amigos ganaderos también. Ahí hay varios proyectos productivos para los ganaderos, para los comerciantes, que aquí Huicho me va a estar picando la costilla y yo atento a sus instrucciones. Mi Huicho, vamos a apoyar a todos ellos, porque la Costa Chica lo requiere. Y que viva Huicho Manzanares, que viva Catén y que viva Guerrero. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos los compañeros. Vamos a pedirle por favor, fuerte el aplauso una vez más para José Alberto López Gutiérrez, para Huicho Manzanares y para todos ustedes aquí en la Costa Chica. Vamos a pedirle por favor que baje para que se tome la foto.